Oh, uh, uh, Lucho, Alex Salvi Bebecita, tú me tienes loco Desde el momento en que te conocí Perdí la cabeza por ti Y yo sé que tú eres para mí Bebecita, tú me tienes loco Desde el momento en que te conocí Perdí la cabeza por ti Y yo sé que tú eres para mí Yo quiero, yo quiero estar contigo, mujer Y es que no puedo, no puedo estar sin ti Yo no sé, me voy a enloquecer Yo quiero, yo quiero estar contigo, mujer Y es que no puedo, no puedo estar sin ti Yo no sé, me voy a enloquecer Vives en mi mente, frecuentemente De ti siempre pendiente, sin importar lo que diga la gente Soy tu pasado, tu presente, el nene que te daña la mente Soy aquel canzón que se robó tu corazón por ti Escribo esta canción llena de emoción Vente conmigo, te llevaré a otra dimensión Haremos cositas solos en mi habitación Yo te necesito, llenarte de besito No me temas, cuidaré de ti hasta volverme loquito Hasta temas te he escrito, yo todos te los dedico No me rechaces o la vida yo me quito Yo quiero, yo quiero estar contigo, mujer Y es que no puedo, no puedo estar sin ti Yo no sé, me voy a enloquecer Yo quiero, yo quiero estar contigo, mujer Y es que no puedo, no puedo estar sin ti Yo no sé, me voy a enloquecer Te deseo todavía la mujer que me da vida Soy el hombre que te cambiará la vida Pero todavía crecen las mentiras Estás equivocada, tú eres mi preferida No lo tengo todo, por ti pierdo la razón No lo tengo todo, pero tengo tu calor Desde aquella noche, derroche de pasión En tu cama, solitos, mami, tú y yo Bebecita, tú me tienes loco Desde el momento en que te conocí Perdí la cabeza por ti Y yo sé que tú eres para mí Yo quiero, yo quiero estar contigo, mujer Y es que no puedo, no puedo estar sin ti Yo no sé, me voy a enloquecer Yo quiero, yo quiero estar contigo, mujer Y es que no puedo, no puedo estar sin ti Yo no sé, me voy a enloquecer Bebecita, tú me tienes loco Me tienes loco Me tienes loco Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh It's your boy Alex Salvi Lucha Basta Para The Dude Records Yerééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééésééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé